Sí, estamos acá con la colonia de vacaciones, gracias a que Cecilia nos invitó a su huerte y a conocer un montón de cosas que uno por ahí no sabe. Así que bueno, hicimos unos ladrillos de botella, Cecilia nos va a contar mejor cómo lo hicimos, y lo más lindo es que cada uno se llevó un plantín para la casa y para que quede de recuerdo. Digo, hoy están todos los chicos de la colonia participando. Sí, sí, vinieron bastantes, pero bueno, a pesar de que está fresquito, por suerte hay buen número, sí, sí. Decíamos, Bárbara, hoy no hay actividad en el natatorio, lo han traído todos aquí directamente a la... Exacto, hoy no vamos a ir a la pileta porque hacía frío, pero igual esto ya es una actividad que estaba programada, lo íbamos a hacer por más que podríamos ir a la pileta. Qué bueno, digo, y qué bien que viene esto, ¿no?, para que los chicos de aquí de la localidad puedan ver todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Sí, sí, más que nada que estuvimos trabajando todo la temática en la colonia, que es el cuidado del medio ambiente. Cuando hicimos, por ejemplo, en sala de frutas, también Ceci nos enseñó a reutilizar las cáscaras para no tirar, lo mismo con la basura y bueno, eso. Y bueno, ahora la verdad que estamos en una temporada ya como que de cosecha, ya en cualquier momento, o sea, como que estamos en un intermedio, ni de siembra ni de cosecha, o sea, falta un poquito. Pero bueno, igual hay plantas que son de toda la temporada, así que bueno, yo aproveché, tenía unas semillas que nos... Yo entrego de Pro Huerta, que estoy en la parte de promoción, entonces les hicimos plantines de albahaca, una aromática, y acelga, para que se lleven, que son así como... La acelga sí es de todo el año, por ahí la albahaca es más de... tiene su temporada, pero bueno, es una aromática y está bueno que ellas la tengan y la consuman ahí, que esté a su alcance, tiene muchos beneficios. Bárbara recién nos decía también que estuvieron con la construcción de ladrillos, contanos un poquito esta experiencia que llevan adelante ellos, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que bueno, fue hoy un momento pasamos muy nutridor acá con todos los chicos, estuvo muy bueno poder compartir con ellos la enseñanza del trabajo de la tierra y el ladrillo ecológico, que hay dos proyectos en el pueblo, que uno es hacer un cerco de la huerta, como si fuera un tapialcito con las botellas de ladrillo ecológico que hicimos. Mostrar uno, no está terminado, pero bueno, los chicos no lo terminaron, pero quedó como tarea que lo terminen en sus hogares y que regresen mañana al natatorio con su ladrillo ecológico, que tiene que quedar bien compacto para poder después utilizarlo como si fuera un ladrillo convencional, digamos, pero es ecológico. ¿Qué lleva adentro? En el cual, claro, lo que utilizamos son todos los paquetitos por ahí que tiramos a la basura de envoltorios, en vez de tirar a la basura los colocamos acá adentro y esto genera un ladrillo ecológico con el cual después, ya les digo, está el proyecto ese de hacer un cerco de huerta y el otro, que es en el paraje de Echeverry, en la escuelita allá, hacer con los chicos una casita de barro de juego también. Sí, sí, bueno, contanos un poquito la construcción que tenemos aquí a tu espalda, está hecha por ustedes también, y bueno, ¿cuáles fueron los pasos que llevaron adelante y de qué está construida? Bien, esta casa es una casa natural, está hecha, hay muchas técnicas para hacer, esta está hecha con ladrillos, ladrillos comunes, pero en vez de ser cocido que hace que se pierda la termicidad del ladrillo, es crudo. Entonces, al ser crudo, esta es una casa que respira, no queda impermeabilizada así como cuando se cocina el ladrillo. Entonces, al respirar, ¿qué hacemos acá? Los chicos, bueno, pasaron un ratito cada uno y estuvieron viendo también cómo son las, qué se puede aplicar dentro de esta casa el ladrillo. O sea, la temperatura se mantiene, lo térmico en verano. Claro, claro, totalmente eso. Y el tema de la humedad, que por ahí nosotros vivimos en espacio tan húmedo, digamos, tenemos una atmósfera tan húmera, acá lo que hay adentro es que hace tres años que está esta casita y no hay nada de humedad, es lo mejor, porque la verdad que la humedad, la salud no es algo que sea... O sea que como vivienda sustentable, digo, a futuro esto es realmente importante poder construir, ¿no? Claro, es que en realidad la idea de lo que yo le quiero traspasar a los chicos es que ellos puedan ver que no solo pueden generar su propio alimento, sino poder también llegar a realizar su propia casa. Que, o sea, a veces uno habla de casas de barro y se va a la antigüedad, a los ranchos de barro y, bueno, y piensa en esas cosas. Pero realmente hoy en día hay muchas técnicas, muchas cosas que... Han mejorado, claro. Claro, mejoran totalmente. Así que... Y vemos de aquí un horno de barro también, que está pegadito, ¿no? También, está el horno chileno de barro, que es el de los tambores, esos de los tachos de 200. Y sí, eso se hizo el año pasado y sirve para horno y para calefacción. Para calefacción también, claro. Calienta la casa adentro en invierno, sí. Y después está lo otro, la pileta natural. La invitación, como siempre, está abierta para aquellos que quieran recorrer aquí la huerta de ustedes, ¿no? Sí, los fines de semana, sobre todo, está abierto el espacio para los que quieran conocer, recorrer, acercarse, preguntar, consultar. Es un espacio abierto al público, sí. Y cuidamos el medio ambiente. También, sí, entre todos. Y mejoramos la calidad de vida desde todos los puntos. Gracias. 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 Gracias.